Es sorprendente, no hay calificativo para decidir qué es un ser humano si no tiene memoria. Parece que la inteligencia, el conocimiento, lo que nos diferencia del animal es la memoria. Si no tenemos memoria somos animales, no somos nada. Es algo que todos conocemos y cuando oigo hablar de la memoria histórica de algo donde están unos seres humanos ahí perdidos por la defensa de sus ideales, por la defensa de las libertades, por la defensa del bien del hombre, del otro, se encuentran ahí apartados. Yo tengo familia, como todos, que aquí estamos de izquierda y de derecha. Mi madre, sin ir más lejos, era regueté. Échelo usted, en Andalucía, lo que es ser un regueté. Bueno, pues mi madre y mi padre eran paladistas. No, 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 perdón, mi padre, mi padre era socialista. Y yo, y yo, es que iba a tener todos males, o me iba a salvar, o me iba a salvar, ¿no? Y de pronto, yo, yo un día hablando con un tío mío, el que se llama que es el regueté, y yo, pero Tito, ¿cómo es posible que yo no pueda buscar a los de mi madre, si los de mi madre, que es que eres tú y los demás, tenéis todos estancos, tenéis una cosa en la cruz de los caídos, todo el mundo, ¿cómo podéis ser tan bestias que no nos dejéis buscar a la otra parte? Y entonces me digo, dice, ¿por qué es que no hacéis falta, sobrino? Claro, claro, esto tan elemental, esto tan elemental, nos lleva a pensar que mi tío ya no tiene memoria, lo que tiene es odio, lo que tiene es Alzheimer histórico. Y ahí estoy nosotros, queremos recordarle, queremos recordarle, que si quieren ser seres humanos, que no pierdan la memoria, aunque sean de derecha, porque un día no se acordarán cómo se llama su nieto, ni su bisnieto, ni su familia, y se convertirán en algo indeseable. Gente sin memoria, nosotros queremos la memoria para seguir dignificando al ser humano. Y hoy tuve una justa poética con el juez, un buen aficionado a la poesía, la amiga Fanny, en el escorial, y yo iba a dar un recital, y entró Baltasar y me dijo, Juan, déjame decir este verso, digo, pero chiquillo, pero te vas a poner ahora mismo sin trabajarlo, y dice, sí, que me lo conozco, que me lo conozco. Y me cogió un verso, y lo leyó en un teatro, y de ahí nace una amistad extrañable, respetuosa, y de orgullo. Me siento orgulloso de que Baltasar sea el hombre que ha puesto a un genocida por primera vez en la historia, como es Pinochet, en la cárcel. ¡Ah, bueno! Pensaba que era uno que había venido sin memoria, y me había dejado el pintor. María, perdóname usted, mi madre me decía, pero Juanito, ¿para qué te vas a meter en política, hijo? No te metas. Bueno, tú no te preocupes, usted no se preocupe, no se preocupe que si el Supremo no lo absuelve, la historia lo absorberá. No te preocupes, no te preocupes, gracias. Bien, y yo traigo un verso pensando que estaría aquí el juez, el gran juez, y no está, pero bueno. Es un hombre que también andaba allá, en los años 40 en México, alrededor de la memoria histórica, y eso, eso, lo sigue trayendo hasta ahora. Se llama loquero, el ojero. El sapo, escariote y ladrón, en la silla del juez, repartiendo castigos y premios, en nombre de Cristo, con la efigie de Cristo, prendida en el pecho. El hombre aquí, de pie, firme y erguido, sereno, con el pulso normal, con la lengua en silencio, los ojos en sus cuentas y en su lugar los huesos. El sapo, escariote y ladrón, en la silla del juez, repartiendo castigos y premios, y otra luchido, aquí. Callado, impasible, cuento, 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 sin que se le quiebre el mecanismo del cerebro. ¿Cuándo se pierde el juicio de los huesos? ¿Cuándo enloquece el hombre? ¿Cuándo? ¿Cuándo y cuándo se enuncian los conceptos absurdos y blasfemos y se hacen unos gestos sin sentido, monstruosos y obsequios? ¿Cuándo es cuándo se dice, por ejemplo, no es verdad, Dios no ha puesto al hombre aquí en la tierra, bajo la luz y la ley del universo? ¿El hombre es un insecto que vive en las partes pestilentes y rojas del moro y del camello? ¿Cuándo? Si no es ahora, yo pregunto, loqueo, reloqueo, ¿cuándo? ¿Cuándo es cuándo se paran los ojos y se quedan abiertos, inmensamente abiertos, sin que puedan cerrarlos ni la llama ni el viento? ¿Cuándo es cuándo se cambian las funciones del alma y los resortes del cuerpo y en penellanto no hay más que risa y pava en nuestro gesto, si no es ahora, ahora que la justicia vale menos, mucho menos que el orín de los perros, si no es ahora, ahora que la justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiánbol, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se quiebra el juicio? Responderme, no quiero, no quiero, no quiero, cuando se quiebra y salta roto en mil pedazos el mecanismo del cerebro. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchero, aquel estrafaladio fantasma del desierto y ni en España hay locos. Todo el mundo, todo el mundo está cuerdo, pero libre, no monstruosamente cuerdo. Que bien marcha el cerebro, que bien marcha el cerebro, este cerebro, tíctal, 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 es un cerebro perfecto, perfecto. Gracias. 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 Una gran mujer, una gran poeta, Juan Abad.